Hola Jerez, aquí con mi madre a mi lado. Quiero daros las gracias por ese maravilloso homenaje que le estáis dando a mi madre. Por ese arte de vivir que Lola Flores tenía. Porque amaba la bulería, porque amaba su tierra, porque ella se sentía, decía que cuando entraba por Jerez se le alegraban las pajarillas. Porque le entraba una jiribilla por dentro que era muy especial. Su arte, su manera de ser, su acento. Como ustedes dicen, el arte de vivir, el arte de crecer, el arte de saber ser madre, de saber ser artista, ser esposa, ser mujer, ser amante, ser lo que ella era, la faraona, un genio, irrepetible. Y aunque hayan pasado 25 años, sigue estando en la memoria de todos los que la conocimos. Y sobre todo en la memoria de sus hijas. En la memoria de mi hermana, en la mía, en la de sus nietos, en la de sus nietas. Lola Flores, sí, como ahí la ven, era el arte de vivir, el arte de amar, el arte de enseñar amor, de enseñar humildad, de ser lo que ella era, única e irrepetible. Lola Flores. Gracias a Jerez, de todo corazón. Y este beso que no os puedo dar desde aquí, desde el confinamiento, se lo doy a ella. Gracias Jerez, y gracias mamá.